La gestión de Castañeda Alosio piensa realizar gastos exorbitantes, no solamente en uniformes, pinturas, sino también impresiones y coffee break. El municipio de Lima publicó su plan anual de contrataciones 2015 en el que se contempla el gasto de millones de soles en impresiones y coffee break. En el documento que muestra valores estimados de adquisiciones que estarán a cargo de la subgerencia de logística corporativa, se muestra un gasto superior a los 4 millones de soles para el servicio de impresiones diversas. Además se revela que el segundo monto mayor es de 2 millones para el servicio de coffee break. También hay un monto de 15 mil y tanto para adquirir servilletas, 13 mil para hojuelas de quinoa. Asimismo, los regidores de la oposición Hernán Núñez y Augusto Rey cuestionaron estos gastos a través de sus cuentas en la red social Twitter. Dicen que Castañeda Alosio gastará 3 millones de soles en nuevos uniformes. Y ellos se preguntan, ¿no que el municipio no tenía plata o quedó un saldito de comunicor y están dando? Tuiteó Núñez, municipio de Lima gastará 3 millones de soles en nuevos uniformes. Eso cuesta a tener la imagen solidaria en la ropa de los trabajadores. Publicó por su lado Augusto Rey.